Él va a avisar, él va a avisar Pero porque son imprudentes No sigo grabando No sigo grabando Se están viendo porque no hizo nada No sigo grabando A la una Vamos Como que están en campamento A ver Álvaro ponételo por favor Vamos A la una A las dos Tres No sigo grabando 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 Compartir con ustedes Ir diario donde ponen Reírnos en cada clase Por las payasadas de cada uno de ustedes Y pues Ir donde reír Mi momento más Como que alegrísimo en el pie No, honestamente Somos bacanal, esta clase es bacanal Y todos los campings Era una experiencia nueva Nos conocíamos más, siento yo Cuando era acá a camping En las clases Como lo dije antes Alguien sacaba algo nuevo Y ahí aprendíamos de esa persona Una locura, una experiencia Un juego, todo era increíble Pasar con ustedes Cuando molestábamos a los profesores Era como que lo main Porque los profesores a veces o botaban gorras O te seguían jodiendo también La razón porque todos tienen algo especial Es que hacen que Aprender sea divertido ¿Qué quieren? Me agradan porque todos son como No sé, no los siento como profesores Los siento como amigos Son tranquilos Puedo hablar con ellos Relajadamente Y no me siento nervioso No sé, no siento que tengo que ser tan serio con ellos Puedo ser yo Eran profesores que sí se notaba que nos querían Que les gustaba enseñarnos Y pues sí, que hacían las clases interesantes Y siempre que aprendí bastante con ellos Y lo que más voy a enseñar del piel Pues es ustedes Ustedes hacían mi día en día Las risas de Axel Los chistes de Reynaldo Las carcajadas de la Mónica Y sus llantos por todo Wesley cantando Y su kelele Lo que me voy a enseñar del pulín A mis compañeros Son mi familia Las aulas Los campings Los buses Los buses del camping Los buses de las excursiones Para cualquier cosa Que salíamos Era el banca Podíamos ir Al club campestre A las colinas Y nosotros le damos el parlante Y lo poníamos Era alegrísimo Se me hace difícil Escoger un momento favorito Entre nosotros Porque Es demasiado Lo que hemos compartido Demasiadas risas Demasiadas lloradas Demasiados momentos felices Pero Uno de esos días Que Pasamos Horaes riéndonos Me acuerdo Es cuando Estábamos haciendo La pasarela A la Camila Y Como todos recordamos Reyn se cayó Y le quedó El taco En el Isabela Y Sé que eso Es algo que Ninguno de nosotros Podríamos Olvidar ¡Para adelante! Vamos a pasar años Acordándolo Y La verdad es que Voy a extrañar Reírme todos los días Con ustedes Esta ha sido Mi casa Por 15 años Pero Pues ahora Me tengo que ir Y decirle a Dios Gracias Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!